Más chiquitos primero Dale, dale, brincale, brincale Dale, dale, fuerte Fuerte, fuerte ¡Cántale! ¡No le faltan! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Crope a las esquinas! ¡Crope a las piernas! ¡Cántale! ¡Crope a las piernas! Dale, dale, dale ¡Crope a las piernas! ¡Crope a las piernas! ¡Se acabó! ¡Crope a las piernas! ¿Quieres una foto con tu... ¡Pégale! Espérate, espérate Ahí está ¡Ya! ¡Otro! ¡Muchada, Bailén! ¡Bailén! ¡Chócala! ¡Ahora tú! ¡Vale! ¡La niña! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otro más chiquita! ¿Quieres pegale? ¡Ven! ¿Sí? ¿No quieres? ¿Tienes una chiquita de ellas dos? Estas están iguales ¡Ven! ¡Porque sigo yo! ¡Vale! ¡La niña! ¡Dale! ¡Nos pegadó! ¡Del color! ¡No pierdas el sentido! ¡Porque si quieres , tienes el panillo! ¡Vale! ¡La le dale dale! ¡No le piensas! ¡Ya descarga! ¡Ya descarga! ¡Sí! ¡Sí! ¡No le canta, niños! ¡No le canta, niños! ¡Ya está! ¡Aplausos! ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Ya está! Tiene un palo de bambú, no pesa nada, mami es un palo de bambú, no pesa nada. Cuidado, muévase para atrás. Cuidado, cuidado, muévase para atrás. Cuidado, cuidado, muévase para atrás. Cuidado, cuide, cuide. Cuidado, cuide. Dele vuelta. Se acabó. Oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la idea. Hay que picotearles por debajo. Oh, esta les pega duro. Se les pega más duro que las niñas. Yeah. ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¿Qué tipo de cana hay en el lugar? ¡Eve! ¡No! ¡No! ¡Mix! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Cantando! ¡Mira, mira! ¡Ya! 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 Apenas la agarró. Hay que ir. Hay que ir. Aguas. No voy a saltar el pelo. Agarralo bien, hijo. Más duro. Pégale a la piñata. En el aire. Salta, salta, salta. Salta. Mítale. Salta. Esa. como chapulín se acabó todavía le da duro y nada le pasa abajo tú le echaste mucho glue eso no va a romper es que es caja, es cartón I'm in it I'm in the pan I'm in the pan I'm in the pan I put glue I put glue brincale, brincale eso se acabó se acabó fuerte no, David brincale, David quítate para allá David braga es tarot se acabó se acabó alaron, Feder yo, yo ya, yo yo, yo no, Scott ha, ja, ja brincale, brincale 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 go, go go race is dying duro, duro duro cut it real This race H落ero 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 ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Forte, fuerte! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 esta fue la cabina lo hizo que la baza no lo dejé tengo un gran ruido para mas dos manos con el bate, las dos manos, two hands on the back, two hands, hit it, I'll let you hit it once, I'll let you hit it once, all the way, go ahead, I'm not going to move it, that's how much way I can tell, two hands, yeah, hit it, 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 hit it,